Buen corte de Burdizo con todos los Sánchez Viño, ganó Facundo Oreja, limpio, bien Facundo Oreja Se va para el gol, se va para el gol Musi, se enfrentó el arquero, Musi ¡Gol! ¡Gol! ¡De gimnasia! Apareció Franco Musi, todo nació en una genialidad Insúa, está habilitado Insúa, llegó al fondo Insúa, metió un centro exigido Acá se le mete, Monetti y Sigliotti, ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Emanuel y Sigliotti a los 4 minutos del segundo tiempo Pero créanme que complicidad con la gente de gimnasia